Toya Hay una epígrafa arriba Dice para Oscar Rivera Leiva In memoria Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso Nos cuesta la vida Silvio Rodríguez Inicio Era una tarde de ocres encendidos De aspiraciones multiplicadas Con la legitimidad presentida De futuro cuando las voces Diversas comulgaban Entre multitudes sedientas Nos cubrió la vergüenza de otros Llorando lágrimas de impotencia Apuraste la prisa De granada de tus pasos Buscando soledades Aparte y te encontró la muerte Llevándose tu risa El viento Apagando tu voz de resonancia inconforme Acallada por los otros Y te fuimos a buscar Cuando ya te ibas Con la sonrisa de ayer Que se quedaba en la memoria De los niños Tú estabas allí Ante la mirada coagulada De los ojos sin sueño De las mujeres y los hombres Que avejeaban su murmullo Con los puños cerrados Masticando la rabia Que nos heredaron Los héroes Cuando ya no se puede Los inquisidores laicos De baritonadas carcajadas Salpicaban el viento Con su baba Cuando te quitaron en silencio La batuta del profesor humilde Y la arcilla de tu barro Coció Entre injusticias y agravios Cocido Entre injusticias y agravios No cabían En el bálsamo De tus discursos Porque el álgebra del tiempo Buscaba la fecha exacta De tu muerte Y las flores amarillas De primavera Nos cansaron la vista Por un rato Para mitigar el dolor De los meses dormidos Cuando tu ausencia No nos basta Para recordarte siempre Sentado en las goteras Patinadas de tu casa Descamisado Dicharanchero Saboreando una cerveza Rodeado De filósofos Sin estudio Yo quería comentar tres cosas Que la poesía La poesía tiene ciertos matices Cuando uno empieza a escribir poesía Empieza a escribir como viejito Como un agente de edad Y a medida que uno se va Va avanzando Como que se va Rejuveneciendo la gente Es decir, su estilo Va tocando el plano universal Cuando empiezan a escribir Empieza generalmente Pues una cuestión idílica De la pareja Tus cabellos Tu cariño Y etc Pero ya después Se avanza para Los elementos La noche La muerte El tiempo La situación De las circunstancias De la vida Todo eso, ¿no? Y hasta lo social Entonces hay corrientes Muy fuertes Dentro de la De la De la poesía Entonces Si uno se sube En los hombros De una persona chaparrita Pues ve uno Cortito Pero si se sube Uno de los hombros De una persona alta Ve uno más lejos Entonces la recomendación Es Espequearnos A los grandes Poetas Universales Los grandes Románticos Que bueno Una vez no nos viene De Europa Pero aquí también En Latinoamérica Hay bastantes Y en México También Entonces Esa es una situación Que quiero dar claro Y Por ello La poesía Es atemporal Siempre es poesía Hay estilos De poesía Pero Si nosotros Escribimos O leemos Poesía Del siglo XVII Del siglo II Después de Cristo Uno Antes de Cristo Es poesía Con estilo diferente Pero el contenido Es más Hay Hay Escritos Donde Son Pura metáfora Como Juan Rulvo Por ejemplo Su obra es poética Sin ser poeta Aparentemente Pero Va en esencia La escritura De la poesía Es decir No todo Versero Es Poeta Porque hasta Los perros Cuando ven Prilla la luna Le da por ladrar Entonces Tenemos que entender Que La poesía Es el estilo Ya no se puede escribir La poesía Como Garcilaso De la Vega De todo rimado Banderita 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 Ticolota No Hoy Ya se ha Evolucionado ¿Sí? Es más Puede No rimar Pero tiene En esencia Poesía Es más Hay poetas Auténticos Que a lo mejor No saben Ni leer Ni escribir Pero son Poetas Natos De nacimiento Auténticos Y hay gente Que puede salir De la escuela De filosofía Donde le enseñan Poesía En la carrera De literatura Y puede ser Que no sea Trabajo Hacer un poema ¿Sí? Entonces Además Yo me sentiría No muy cómodo Decir que soy Poeta ¿Sí? Porque No todo Pecero Es poeta Y pues Yo digo Pues Estoy haciendo Poesía Pero puede ser Que no sea Poesía Entonces Es un Ya lo dijo Amigo Víctor Es un lenguaje Universal Es un lenguaje Universal Y por eso Es atemporal La poesía No tiene Tiempo Cualquier Época Es enseñanza Y es humanista Y es esencial Porque Toca nuestro Yo Quiero agradecer En sobremanera Decía A los que están aquí Me dio una invitación Pero más 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 Aquellos Que no les Quise llegar La invitación Porque tuvimos Problemitas técnicos Y están aquí Presentes A todos A los primeros Y a los segundos Mi corazón Sincero Y mi agradecimiento Fraterno Por estar aquí Yo estoy muy contento Y ojalá Y que De la Talla Hagamos un Remolino Cultural El cual Nadie pueda salir De él Porque esto Puede ser Benéfico Para las futuras Las negaciones Que vienen Por atrás Nosotros Entonces Tenemos que Entender Que es una necesidad A lo mejor Es una necesidad La poesía Porque nadie Nadie se mantiene De la poesía Nadie Y sin embargo Cada vez No hay más Y más Poetas ¿Cómo nos explicamos Eso? Con tanta guerra Tanta violencia A lo mejor Es una necesidad Inherente A la circunstancia Humana Entonces Yo estoy Muy agradecido Y bueno Vamos a Vamos a regalar El ejemplar Para que Lo estudien El mejor precio Que pagan Ustedes Es la lectura Si La lectura Bueno Les voy a contar Una anécdota Algo A veces Un escritor Hizo su librito Y Entonces Este Ya ven Que a veces Quedan los libritos Pegados Imprenta Lo dedicó El autor Y todo ¿No? Pero Este amigo El que lo recibió Nunca lo leyó Y así lo vendió Te vendo un libro De viejo Que te vendo un viejo Y así Lo Lo encontró En la lectura El autor Y lo volvió A comprar Su libro Y dice No Este no No me leyó Entonces No Pues hay Muchos Este También Cosas chuscas Que pasan ¿No? Como Aquel Que dice Una señora O sea Monterroso Parece ser El guatemalteco Que dice Me llama yo Le dice una señora Yo he leído Todos sus libros Señor Monterroso Todos sus libros Ya leído Mi libro Un cuento En ocho líneas Dice Si Ya lo leí Ya lo leí Solo que me queda La mitad Me dio sueño Y lo dejé La mitad Entonces Este No es cierto Pues Entonces Este Bueno Estoy muy Muy a gusto Hay mucha gente Que debería estar aquí Y No está Por Cuestiones Este Técnicas Puedo repetir No Porque seamos Descomendientes Si no Yo quisiera Que Formáramos Esa gran fraternidad De la que habla El maestro Poli En Antoyac Una fraternidad cultural Es Algo muy bonito Que Que en Antoyac Se reúnan Las señoras A estudiar Por la tarde La Biblia Eso es Un signo Muy bonito De lectura Fíjense Que bonito Que en Antoyac Tijeran Los jóvenes Se reúnen Para estudiar Poesía Para estudiar Matemáticas Para estudiar Literatura Si Porque Las señoras Nos están Dando Una muestra Cuando La La mujer Empezó A leer La Biblia Iba Camino Hacia Su Emancipación Si Porque Recuerden Que en la Biblia Hay tres libros Que se colaron No son sagrados Proverbios El Eclesiastes Que es lo más filosófico Y el Cantar De los Cantares Este último Es un Un libro Del Rey Salomón Al parecer Donde hay mucha poesía Incluso altamente erótica Pero En la Biblia Por primera vez La mujer Le dice a su A Su pareja Pues Te amo Entonces Eso no se permitía En la antigüedad Si hoy vemos A la mujer Con pantalones No es porque Siempre se la hay permitido Ella Va caminando Hacia su emancipación Si hoy Vemos Tus blusitas Cada vez más escotadas No es porque Se la han ganado Si Si hoy Las mujeres Contan No es porque Lo permitan Permitamos A los hombres Se la han ganado Entonces La Biblia Es un libro Muy interesante Hecho por un pueblo De los más cultos De la antigüedad Los esenios Si Entonces Hay que leerlo Lo más filosófico Es el Eclesiastes Y entonces Es un libro Literal Realmente Muy elevado Y entonces Es muy bueno Sí Entonces Compañeros Estoy Bastante A gusto Con ustedes Y Pues Aquí me Cayo Me voy Con mi voz A proparte Claudio Gracias por ver el video.